¿Mi ángulo abierto? Sí, mam. Hola, ¿cómo están queridos suscriptores de Guchaping? Hoy le robamos un ratito la cámara a Diego y hoy nuestra camarógrafa es Ashley. Hola. Hoy queremos darle una gran sorpresa a Diego. Él se adelantó para allá con mi mamá y Allison. Él no sabe de qué se trata esta sorpresa, pero para que todos estemos informados la culpable de todo esto es Silvia y Mike. Silvia, la chica Tex-Mex y Mike. Ellos pues hace algunos días le ofrecieron a Diego esto que a continuación ustedes van a ser testigos de la entrega. Esto pues es algo muy especial que ellos le habían ofrecido y que pues no habían podido conceder ese deseo. Yo creo que a Diego ya se le olvidó de qué es esto, ¿verdad? De qué fue lo que él pidió. Pero bueno, acá está esta gran sorpresa y queremos que ustedes sean cómplices de nosotros. Ahorita pues vamos a grabar a Diego, ¿cómo decirlo así? De infraganti. Él no sabe de qué se trata este video, así es de que no se pierda el desenlace de esta sorpresa. Vamos. Bueno, ahora andamos buscando a Diego porque se nos perdió buscando a Nemo. ¿Qué playera cargaba? ¿Qué playera cargaba? Sí. Ayúdenos por favor, suscriptores, ¿qué playera cargaba Diego? ¿Qué color? Mi mamá también se nos desapareció con alguien. Pero miren, bueno, aprovechamos para grabarles a ustedes esa decoración tan hermosa. Navidad azul. ¿Qué sería? Si alguien lo mira por aquí, por favor, comenten. Allá está Diego. Que digan, ¿dónde está Diego? Allá, allá. Allá viene mi mamá, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Con la vista. Ay, Dios. Diego, reportate por favor, danos señales de vida. Bueno, vamos a tener que esperar un ratito más para lo de las sorpresas, la que Diego aparece. No quiere ver el hielo. Sí. También no va a eso. A muchos les gusta comer eso, ah. Sí. Porque a Diego no les gusta los dulces. Ah, pues que ya me había dicho que no les gusta los dulces, pero son deliciosos. Yo creo que se recuerda allá en el que compró acá las, ¿cómo se llaman? Las cremitas, las cremitas. Ah, el mazapán. Mazapán. Ah, sí, ahí me ofreció también. Me ofreció también porque... Ajá. Me ofreció. No me gusta, pero solo un poquito. Acá me ofreció que me está muy bien. Aquí estamos cerca para el mazapán. Sí, ¿verdad? Sí. En mala hora mi mamá trajo todo esto porque ya no lo estamos terminando. Pero esto es picante. Sí. Tómalo. A ver, tamarindo. No. No es tamarindo. No. Ya sé cómo el contagio. Bueno. Bueno, Diego, fíjate que llegó la hora. Una mala noticia. Tengo un reclamo que hacerte. No, no, no. Una suscriptora se comunicó conmigo al canal. ¿Qué te dijo? Y pues... ¿Te vas a contar eso los mensajes de ti? No, no, no. Le digo que es una queja tuya. ¿Qué te vas a contar eso? ¿Qué te vas a contar eso? ¿Qué te vas a contar eso? Y entonces por eso estamos haciendo este video para poderte llamar la atención o darte una sugerencia, ¿verdad? Porque... Porque... Tienes que ser siempre... ¿Tú bebé? Normal. Tienes que darle siempre prioridad a los escultores. ¿Estás ahí? Ajá. No solo a tu ganado. Tu ganado. Bueno, este... Fíjate que... Ella se comunicó conmigo. ¿Te dijiste? ¿Quién? ¿Qué? No, de verdad es lo que ahorita Diego, de que él... Me aporta así como muy... Que lo están regañando. ¿No lo está escuchando? No, no lo estamos regañando. No, es un pequeño... Una pequeña pregunta. Entonces, ella me mandó acá las pruebas, Ashley, por favor. Me mandó las pruebas de lo que vos estás haciendo. Y me dijo que lo sacara frente a cámaras, ¿verdad? Porque... Para que no haya ninguna duda de lo que yo te estoy diciendo. No vas a pensar que es un regalo por la bolsa, ¿verdad? Pero ella no consiguió otra bolsa. ¡En shock! No, no vayas a pensar que es un regalo. Es como, queridos suscriptores. Es lo que ella tiene como prueba. De lo que Diego... Ah, sí, ah, sí. ¿No se ha portado bien o qué? Es que me atreco muy bien. ¿Qué es lo malo que ha hecho? Pues ahorita, al abrir esta bolsa... Ahí está el sobre. Te vas a dar cuenta de lo que ella... De lo que ella está hablando. ¿Qué es eso? ¡Tácalo! No, no se hace envidioso de mostrar. ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? La camisela del río Rodríguez. ¡Tácalo! ¡Miréz! Preguntar. Y cabal, el color que querías. ¿Viste? Sí. ¡Sácala! Pero quítate la gorra porque no se te mira la reacción del semblante. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, qué precio! ¿Y mira qué dice atrás? Mira, va a llorar. Se vale llorar. Se vale llorar. ¿Qué hora de la quince? ¡Mirá! ¿Lo que todos lloran? Solo se tiene en la boca usted. ¿Lo que todos lloran? Ahora decime, ¿quién crees que es el culpable de esos? La que me preguntó acerca de eso fue a alguien. Silvia. ¿Qué sí? Silvia y Mike. Porque ellos me preguntó, bueno, Silvia me preguntó acerca de si había comprado la camisola. Yo le dije, le conté a mucha que la entré a ver y que no estaba mis posibilidades de comprarla. Porque estaba demasiado cara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La gris. La que querías, ¿verdad? Sí, voy a decir siete. Ponétela, ponétela. No, ahorita no es para me venir con la paloma. Ahorita no es el momento. Que anuncie al liga. El partido. Ahí se te cambió la cara, ¿verdad? ¿Ya vas a comer, no? ¿Qué cabal? ¿Viste? ¿Está bonita? Bueno. Acá hay un pequeño mensaje. Claro. Que Silvia también pidió que lo escucharan todos los escritores. Vamos a acercarte y... Acercate y... Que a veces te prometemos y no cumplimos. Sino que... A veces las cosas buenas tardan un poquito más. Así que vale la pena esperar. Disfruta también de tu comida. Disfruta también de la dinámica. No sé qué te pusieron a hacer. Sí. Adivinar. O a buscar el regalo. Pero yo sé que un día te les prometí y aquí está cumplida la promesa. Gracias al Guchapín, gracias Nancy por ser mi cúmplice en estas aventuras y poder compartir el amor de Dios con ustedes. Reciban muchos saludos de parte mía, del Juan Mike y de mi papá Don René. Por ahí les va a estar dando una sorpresita muy pronto. Y los amo. Ahí me cuentas. Si te gusta todo, diez dos. Gracias. Bendiciones. Los amo. Bueno. Es para que mires que Silvia también tiene un cariño especial hacia vos. Pues Mike también, ¿verdad? Porque en el momento que vos necesitabas apoyo moral. Sabes en qué momento, ¿verdad? Fue cuando más necesitaste, ahí estuvieron ellos y varios aspectores que estuvieron siempre al pendiente tuyo. Y pues disculpá si te hice pasar un momento incómodo. Si te dije tal vez cosas que no te tenía que decir porque luego después a mí me regañan. Pero traté de hacer este video emotivo, así como que en suspenso, ¿verdad? Pero no era ningún regaño. Era una broma. Está enfocando bien. Era una broma que se te quería hacer para hacer esto más emocionante, ¿verdad? Entonces, algo que tengas que decirle a ellos, a Silvia, a la chica Tex-Mex y a Mike. Bueno, bueno, gracias, yo no me esperaba este regalo. Ni que vos me dijeras regaño, dije, ¿pero qué onda va? Porque en las redes pues a veces da pena contestar, ¿verdad? Porque uno no sabe quién está ahí detrás de ellos. Entonces a veces da un poco de pena. Pero gracias a Silvia, gracias a Mike y a Don René por este regalo. Como les dije, esto ya lo había visto anteriormente, hace tiempo. Hace tiempo la había visto allá en Mazatenango. Y entré a preguntar, ¿verdad? Pero dije, pa, la vida cuando vi el precio, me fui de espalda. ¿Cuál era el precio? Mil quetzales o más de mil, creo yo, no me recuerdo bien. Y el Diego me dijo, yo quiero la camisa del Real Madrid gris, gris, que diga, no me importa si dice Ronaldo o no atrás, pero yo quiero que sea gris, me dijo. ¿Y cabal? Yo. Que yo ya sabía, pero no tenía que decir. Ya sabía, con razón. Me decía, ¿dónde puedo comprar la camisola del Real Madrid? Me dijiste ahorita en la mañana, mamá. Y vos sentías melancolía. No, y todavía le dije, oh, todavía le dije, oh, si querés vamos a ver allá a la Benito Juárez, que ya está más barata, le dije, oh. Pero bueno, ve, aquí está, ve. Y es la original, como dijo Alia, mamá, muchas gracias, Silvia, en serio no me esperaba este regalo, píjate. Gracias y que Dios los bendiga allá donde anden. También a don Renéva, que, bueno, dijo Silvia que tenía una sorpresa, mamá. Sí, ya muy pronto vamos a tener esta agradable sorpresa de visita. Acá en nuestra casa, pues, vamos a recibir nuevamente a don René y a su queridísima esposa. Y ellos, pues, van a estar con nosotros, acompañándonos en algunos videos, en algunos casos, para ir a visitar. Y ahí vamos a estar conviviendo también con ellos, ¿verdad? Sí, conviviendo. Bueno, ya tuvimos el agrado de conocerlos en persona, aunque siempre es todo por teléfono. Pero bueno, gracias por el regalo y que Dios les multiplique a mí, muchachos. Miren, mucho. Como ahorita. Huele a nada. Hoy no dormís. Yo puedo dormir tranquilo. Hoy vas a estar esperando con ansias el primer partido. Sí, mañana me lo voy a poner. Hoy para ir allá al festival, ve mucha elegancia, la depancia. Bueno, mami, ¿qué opina de estas sorpresas que da Guchapín? Ay, pues, excelentes, ¿verdad? Porque en primer lugar hay que darle gracias a Dios. Y en segundo, a los suscriptores tan lindos porque ellos no se quedan con nada, ¿verdad? Ellos ahí andan viendo cómo agradar a la persona que, como lo es Diego, ¿verdad? Que es una persona muy excelente en el Guchapín. Y también muchas, ¿verdad? Porque no. Pero gracias a ellos, a Dios primero, ¿verdad? Y a ellos por exmerarse en cada quien. Sí, sí. Y ellos pueden ayudar. Sí, así que nosotros, como medio, ¿verdad? Nos encargamos de, a veces, dar sorpresas a los casos. Pero hay suscriptores que también se encargan de hacernos los días felices, ¿verdad? Y miren esa gran sonrisa de Diego. ¿Qué te va, hombre? ¡Vos, hombre! ¡Vos, hombre! Bueno, pero sí está bonita escuchar. Por fin, ya la tengo. Es que si ya la puedo presumir. Es un cariño desinteresado el de los suscriptores hacia nosotros. Sí. Tanto como Silvia, como varios, ¿verdad? Que nos han enviado regalos. Eso lo parece. Se les agradece todo eso, ¿verdad? Porque no cualquiera va a decirme nada, tomando tu playera. Y cosas así, vamos a echar, pero gracias y que Dios les multiplique todo. Ya saben, va a dejar comentarios positivos en los videos porque las personas ven los videos. Y también se motivan ellos y ven los comentarios positivos. Así que ya saben, pues, ahí están los números para cualquier ayuda o sugerencia. O para maltratadas, para la lima. Los queremos mucho, entonces, queridísimos suscriptores. En esta ocasión, el video, pues, especialmente a Silvia, la chica Tex-Mex, y a Mike. Que Dios los bendiga, los queremos mucho y que Dios les multiplique todo lo que hacen por tantas familias y ahora por Dios. Adiós.